¡Venada, Vigila Vega! ¡Un acompañamiento especial de la banda de los espectadores de Policia del Volumbo! ¡Venada, Vigila Vega! 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 Muchas gracias a la familia Ordóñez, Claros, Rojas A la familia Lisbe particularmente este aplauso, este reconocimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video